Loco por las hoes, aquí es donde estoy Loco por dinero, yo nunca me voy Todas quieren este perro, quiero, yo no quiero Andar fumando grifa, cuando yo me altero Loco por las hoes, aquí es donde estoy Loco por dinero, yo nunca me voy Todas quieren este perro, quiero, yo no quiero Andar fumando grifa, cuando yo me altero Tranquilo en el estudio, agarrando cura Todos saben en tu crew quién es el que dura Algunas de mis ex quieren a que se perdieron Pero ya no estoy pa' juegos, ahora soy rapero ¿Cómo hago? La letra con la magia en el beat Nacimos pobres, ahora hacemos hit Tú desplaja esa moda, ahorita la forjamos Locos en la esquina por los ramos La sangre está caliente, sube la temperatura Sé que no hay otro como yo, con la misma altura Se me está subiendo como calentura Y las mamis en mi cuarto que quieren la verdura Si yo es que yo no fude porque ando de caliente Contaminado está mi cuerpo de volver a verte Contaminado está mi cuerpo de volver a verte Loco por las hoes, aquí es donde estoy Loco por dinero, yo nunca me voy Todas quieren este perro, pero yo no quiero Andar fumando grifa, cuando yo me altero Loco por las hoes, aquí es donde estoy Loco por dinero, yo nunca me voy Todas quieren este perro, pero yo no quiero Andar fumando grifa, cuando yo me altero En visto, detrás de un micro me entrevisto Exótico mi lienzo pienso y de nuevo existo Con poco fisto, no tardo pero lo conquisto Se hacían los ciegos y ahora yo los dejo en visto Insisto y resisto ante algún problema Gracias con emas, la bruma de mi puma es el mejor poema Que madure y que más dure dentro de este sistema Pero mi verdad es libertad, tal cual ema en mi emblema Es que quema el esquema, es más la sede victoria Suena monótono el tono, mono sueña mi memoria Perdono, dono, perseverancia obligatoria El tipo con estereo y estereotipos de su historia El sudor con lágrimas, el pudor con páginas Consumo humo, sumo humor sobre mis láminas No aparento, siempre atento por donde caminar Tutor y autor de mi parte, al arte nunca es catimar Es el guagma Jaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video.